El 13 de junio, la comunidad católica celebra el Día de San Antonio de Padua, reconocido como el santo de los matrimonios. San Antonio nació en Lisboa el 15 de agosto del 1195 con el nombre de Fernando de Bulhoes, en el seno de una familia pudiente. Murió en Padua el 13 de junio del 1231. Adoptó el nombre de Antonio en honor a Antonio el Magno, a quien estaba dedicada la ermita franciscana en la que él residía. Para conocer a profundidad de la vida del santo católico, conversamos con el obispo auxiliar del arquidiócesis de Santiago, Carlos Tomás Morel Diplan. Bien, San Antonio de Padua es una figura muy conocida en nuestra iglesia católica, que vivió prácticamente siglo XII, siglo XIII, en ese tiempo de transición de siglo. Viene de una familia acomodada, una familia rica de Portugal, pero él vivió la experiencia del conocimiento de Dios, una experiencia de Cristo. Sus padres querían otra cosa para él, pero él entró en el camino de la vida cristiana, descubrió su vocación, comenzó primero siendo agustino de una orden que existía en ese momento en Europa, y luego conoció a San Francisco de Asís, porque prácticamente eran contemporáneos, y comenzó a tener esa relación o amistad con San Francisco y comenzó a seguir entonces ese proyecto que ha fundado San Francisco de Asís los frailes franciscanos, los frailes menores. Y su ideal, su sueño, era ir a Marruecos a evangelizar, porque en ese tiempo ya estaban las cruzadas, y la idea era ir a defender la fe a esos pueblos o a evangelizar a esos pueblos, pero no se dio su proyecto, su plan, y fue enviado prácticamente a Europa, a la zona de Francia y de Roma. Él, como era cristiano, un católico, naturalmente se oponía a esa cultura o a esa manera de vivir una relación de pareja, sino que se dejaba en la libertad, que la mujer o el hombre eligieran libertad a su compañero, y no fuera un intercambio por dinero o por bienes que se daba para adquirir el dominio, el control de la otra persona. Pero por eso en la iglesia no se reconoce ese tipo de cosas, sino que la libertad del hombre o la mujer para elegir a su compañero. El canónico fue conocido por sus múltiples milagros realizados, a raíz de lo cual han surgido múltiples leyendas. La idea de que el santo concede el milagro de conseguir marido se debe al testimonio de una joven que clamó a él en la oración y consiguió una pareja. Desde ahí lo conocen como el santo que concede parejas. Para Teleuniverso al Día, Alessandra Cabrera.